Actualmente se encuentra abierta la convocatoria dirigida a los artistas locales que deseen hacer parte de la fiesta del maíz. Esta convocatoria va dirigida a todas aquellas personas que se sienten atraídas por la música, el canto y la danza. ¿Qué requisitos existen para presentarse? Primero, venir a inscribirse a la Casa de la Cultura, nos dejan su número de teléfono, géneros que interpretan o géneros que bailan y nosotros posteriormente a eso los vamos a estar citando a una audición. ¿Por qué una audición? La idea es de todos los artistas que se presenten, obtener y seleccionar los que más méritos entreguen para presentarse en las diferentes tarimas y puntos o espacios no convencionales de la fiesta del maíz. ¿Hasta cuándo están abiertas las convocatorias? Hasta el martes 23 de julio. Como les había dicho, vienen y nos dejan los datos. Pueden dedicarse a cualquier tipo de género, desde tradicional, moderno, entre otros. Pero debemos tener mucho cuidado también con el lenguaje, que no sea obsceno, que de pronto no estemos rompiendo las normas básicas de convivencia. Con este tipo de espacio se busca promover el talento de los artistas sonzoneños, al igual que darlos a conocer entre propios y visitantes. La idea es que no solo los artistas externos, las celebridades o los más populares tengan un espacio en la fiesta del maíz. La idea es que el talento local también sea protagonista, que le empecemos a dar esta prioridad y este reconocimiento a todas estas personas que se dedican a diferentes interpretaciones que pronto en muchas ocasiones se han venido dejando a un lado, no se les ha dado ese valor. Y hay que reconocer el talento que hay en este municipio y la idea es que podamos aprovecharlo en la fiesta del maíz, que este año incremente la participación de los artistas, que tengan un momento digno para que compartan su talento también con los sonzoneños y con las personas que nos visitan. Los interesados en participar de dicha convocatoria se pueden inscribir en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!